¡Muy buen día chicos! Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre nosotros al inicio de la semana compartiendo nuestras proyecciones de esta vez de la semana que va desde el lunes 28 de agosto hasta el primero de septiembre y lo primero que tenemos que hacer antes de revisar cualquier gráfico es fijarnos en las noticias es así que nos damos cuenta que hay algunas noticias relevantes para el concurso de esta semana y que definitivamente van a afectar nuestra operativa así empezamos el martes 29 de agosto a las 9 de la mañana tenemos las confianzas del consumidor y las encuestas del JOLS pero recuerda que estas noticias están seteadas con el horario menos 5 GMT Bogotá, Quito, Lima eso quiere decir que si tú estás en otra región debes setear primero la región en la que te encuentras para que puedas ver las noticias con el respectivo horario de tu país ahora sí continuamos el día miércoles 30 de agosto vamos a tener a las 7 y 15 de la mañana el cambio de empleo no agrícola luego a las 7 y 30 de la mañana el PIB del segundo trimestre a las 9 de la mañana tenemos las ventas de viviendas pendientes y posteriormente 9 y 30 la noticia de todos los miércoles que son los inventarios del crudo luego el día jueves 31 de agosto ya a fin de mes a las 7 y media de la mañana vamos a tener los precios de gastos de consumo y las nuevas peticiones de subsidio de desempleo posteriormente el día viernes viene la noticia más relevante de la semana que son las nóminas no agrícolas del mes de agosto a las 7 y 30 de la mañana recuerda que esto está abordado en el horario menos 5 GMT hora de Bogotá, Quito, Lima entonces muy atento la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas las protejas y si vas a operar posterior a las noticias que te esperes unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure para que puedas tener una idea más clara de la dirección de lo que va a ser el mercado ahora sí empezamos a revisar nuestros gráficos y empezamos revisando el vamos a ver el VIX el índice de volatilidad como arranca en esta semana y nos damos cuenta de que el índice de volatilidad ha estado en una tendencia ya alcista probablemente ya como es con esto nos damos cuenta de que la volatilidad está empezando otra vez a regresar al mercado después de las vacaciones después de algunos eventos vemos que nuevamente arranca la volatilidad y la semana pasada se llegó a ubicar en 18.85 puntos y esta semana probablemente la veamos llegar a los 20 puntos y ahí veríamos una estabilidad en lo que va del transcurso de los siguientes días entonces vamos a tener tal vez recorridos un poco más amplios para lo que va en el resto de esta semana ahora sí pasamos a revisar el SP500 y el SP500 empieza un movimiento bajista en el gráfico diario el cual ya lo veníamos definiendo después de haber llegado a la zona de los casi 4.650 el precio empieza con un movimiento bajista el precio retroceso la extensión y hablábamos la semana pasada precisamente de estos dos niveles de que el precio probablemente venga a ser un retroceso a la zona de los 4.455 incluso hace un retroceso mucho más profundo llegando a los 4.490 casi 4.488 casi cerca y ahí el precio empieza un fuerte movimiento bajista buscando la continuidad de dicho movimiento vemos que en la semana pasada el precio testea nuevamente la zona de los 4.360 ahí el precio vemos que el día viernes hizo un retroceso pero lo más probable es que continúe con ese movimiento bajista o veamos que el precio se encierra en estas zonas es decir, empieza a acumularse hasta que veamos una dirección clara pero por lo pronto la tendencia bajista se mantiene y mantenemos los mismos niveles de la semana pasada tenemos en la zona de máximos tendríamos la zona de los 4.485 aproximadamente y en zona de mínimos ya ahorita sí, esto ya comienza a cambiar esta imagen y veríamos que en mínimos estaríamos buscando los 4.384 es decir, si el precio continúa con este puesto puede ser un simple retroceso para continuar con el movimiento bajista donde el precio va a buscar el mínimo del día viernes en una primera instancia los 4.421 4.420 y posteriormente el mínimo de la semana pasada en los 4.345 caso contrario si se mantiene con ese movimiento alcista lo que va a hacer es buscar el máximo de la semana pasada en los 4.484 y ahí tendríamos que definir de acuerdo a la estrategia de cada uno cuál es la dirección que podría tomar el mercado pero esos serían los objetivos para esta semana dependiendo de la dirección que nos defina en el transcurso de la semana pasamos a revisar ahora el petróleo que actualmente se encuentra en la zona de los 80.25 hablábamos de que el petróleo después de haber alcanzado su zona de máximos entre los 82 y 84 dólares asimismo arranca con un movimiento bajista busca la zona de los la zona de los 78 dólares objetivo que habíamos mencionado la semana pasada hace un retroceso y vuelve a buscar y continúa con el movimiento bajista hace está haciendo en este momento un retroceso el cual el precio vamos a poner ya los niveles como tales ya aquí tendríamos este nivel como de ruptura y tendríamos este nivel como nivel de máximo para el crudo en esta semana tendríamos los 80 con 84 y nivel de mínimo de continuar con el movimiento bajista podría estar buscando los 700 los perdón 77 77 con 41 hay que estar muy atentos con el tema del petróleo ya se han dado algunos este están dando avisos de que va a bajar la producción de petróleo un poco más abajo ahí ok 80 con 46 80 con 50 aproximadamente de que se va a aumentar perdón se va a disminuir la producción de petróleo lo cual haría que el precio vaya hacia arriba hay que estar muy atentos a los inventarios del crudo de darse ese caso podríamos estar viendo que el precio se estaría estabilizando entre los 77 dólares y los 84 dólares habría hecho mínimos y lo que estaríamos viendo en el transcurso de esta semana es nuevamente buscar las zonas de máximos para el transcurso de esta semana caso contrario lo que tendríamos es una continuación bajista hay que estar muy atentos a la zona del 81 con 82 porque de romper ese máximo veríamos que el precio va a buscar pues sus máximos anteriores entre los 82 y 84 dólares vamos a ver ahora el oro el oro se encuentra actualmente en un movimiento bajista pero lo que estamos dándonos cuenta es que está en un retroceso alcista tenemos la extensión tenemos el retroceso tenemos toda esta extensión el precio llega a esta zona de mínimos aproximadamente y lo que estamos viendo en este momento es un retroceso a esta zona de los mil novecientos con cuarenta y tres aquí vemos que el precio se ha estabilizado habría que ver que ocurre en el transcurso de esta semana se logra romper el nivel de los mil novecientos cincuenta donde de darse ese caso vendría a buscar este objetivo en los mil novecientos sesenta y tres y posteriormente si quiere hacer un retroceso mucho más alto podría llegar hasta los mil novecientos con ochenta y tres caso contrario veríamos que el precio continúa con el movimiento bajista donde vendría a testear la zona de los mil novecientos con cero ocho y posteriormente si llega a seguir cayendo hasta los mil ochocientos con noventa y ocho estamos viendo según lo que vimos en el mercado del SP quinientos el mercado de renta variable tenemos un movimiento bajista eso puede hacer que los inversionistas busquen el oro como instrumento de refugio y podría dar eso la pauta a una subida del oro la cual la veríamos a los niveles que habíamos hablado de los mil novecientos con sesenta y cuatro y también los mil ochocientos con ochenta y cuatro entonces mucho muy atentos a los chicos que trabajan con este instrumento ya que podrían estar viendo un movimiento al alza en el transcurso de esta semana dependiendo de lo que haga el mercado de renta variable pasamos a revisar el euro dólar que como se pueden dar cuenta sigue con el movimiento bajista tenemos la extensión retroceso la extensión el retroceso la extensión aquí hizo movimientos muy pequeños pero firmemente bajista tenemos máximos menores mínimos menores y la intención del precio como habíamos mencionado hace algunas semanas es llegar a el dólar con cero siete trescientos sesenta y siete después de haber roto este nivel del dólar cero ocho trescientos cincuenta y tres en la semana pasada lo que vemos que el mercado está haciendo un claro movimiento bajista continúa con ese movimiento bajista potencialmente a llegar al dólar con cero siete trescientos cincuenta y uno y pues ahí tendríamos que estar muy atentos si es que el precio puede ser que haga un retroceso alcista podríamos tener un retroceso alcista en esta semana y deberíamos estar muy atentos a este nivel del cero ocho con trescientos sesenta y nueve ya que podría ser el nivel al que pueda hacer el retroceso el precio con la continuación del movimiento bajista y de ahí sí posteriormente llegar al dólar con cero siete entonces muy atentos los dos niveles relevantes para el transcurso de esta semana dólar con cero ocho trescientos treinta y seis y dólar con cero siete trescientos cincuenta y uno y por último vamos a revisar ahora el bitcoin que nos ha tenido dando algunas sorpresas pero era algo que ya habíamos hablado de que una vez que el bitcoin testeaba y estaba testeando el nivel de los veinticinco mil perdón veintiocho mil quinientos que muy probablemente iba a romper ese nivel e iba a buscar esta zona de los veintiséis mil doscientos y los veinticuatro mil setecientos dólares esta sería la zona en la cual el bitcoin comenzaría a hacer un movimiento de acumulación muy probablemente buscando posteriormente la zona de los veinticuatro mil zona que se volvería bastante interesante porque de romper esa zona podría estar buscando los veintitrés mil ochocientos y posteriormente haciendo un movimiento de barrido hasta los veinte mil dólares eso nos daría una pauta muy interesante para comenzar a tomar posiciones sin embargo esperaríamos a una caída un poco más profunda de el bitcoin para comenzar a tener una idea de dónde empezar a comprar pero niveles relevantes para el transcurso de esta semana pues el nivel de los veintiséis mil trescientos veintiséis mil cuatrocientos y el nivel de los veinticuatro mil ochocientos dólares ok chicos con eso terminamos nuestro análisis de los posibles objetivos de esta semana de los diferentes instrumentos de los que hemos hablado así que si tienes alguna duda consulta o pregunta déjalo aquí abajo en los comentarios nos gustaría mucho leerte no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte a este canal con eso nos ayudas y nos das mucha motivación para seguir compartiendo estos análisis con la comunidad sin más que decirte que espero que tengas una gran semana debes estar muy atento a las noticias confirmar siempre tus entradas nos vemos más tarde en el mercado que tengas una excelente semana chao